¡Ya! ¡La madre, ya, ya! ¿Y qué te pasa, vuelta? ¡Wiu, wiu, wiu! ¿Qué haces ahí arriba? Llame a los bomberos que me quemo, papito. ¡La madre, si vos con tu tontera hoy! ¿Y de dónde sacaste ese tubo? De ahí, del taller, pero eso no importa. ¿Cómo del taller no importa salir a acostarse el tubo? Lo que no tienes que hacer, ¿no ve? Te quería dar una sorpresa, hacerte un baile. ¿Qué? ¿Con ese tubo me vas a garrotear? Yo como mujer también tengo mis necesidades. Oye, qué bestia. Quiero que en ti se despierte algo, por lo menos. Aunque sea un mal pensamiento. ¡La madre, yo vengo cansado, ando endeudado! Y vos aquí con calentura. ¡Baja, ya! ¡Y vas a caer! Ya, 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 déjame. Yo te quito esas preocupaciones. Pégame. ¿Seguro? Sí, pégame. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele! Más. ¡Hijo de madre! Más.